Hola a todos chicos y chicas aquí al bienvenidos al canal y bienvenidos a un capítulo 9 de Crash Bandicoot 1 Estamos aquí donde lo dejamos en el capítulo anterior y antes que nada pido mil disculpas Porque en el capítulo anterior como ya sabéis me agarró la alergia horrible Y estaba, como se dice, estaba moqueando cada rato y pido mil disculpas por faltarles el respeto de esa forma Pero bueno, ya está hecho, ya está subido el vídeo Y sin más que decir, otra cosa que también quiero decir Este, quiero decirles la clave, la última clave que debíamos haber sacado Pero os acordáis que nos morimos en ese bono si no alcanzamos a obtener la clave Pero bueno, me tocó repetir todo y la clave para llegar hasta esta parte es X, círculo, 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 x cuadrado, x cuadrado Voy a repetirla, x, tres veces el círculo, x cuadrado, x cuadrado Ya, cualquier cosa lo podéis repetir en el vídeo y así podéis llegar hasta allá Vale gente, yo ya estuve tratando de grabar este episodio pero me morí No me morí tanto, de hecho, mejor dicho, no llegué, no llegué muy lejos O sea, de hecho, hubieron algunas partes que estos tipos me mataron Esta especie de robos me mataron Y de ahí, la última vez que intenté grabar llegué hasta un poquito más de aquí No llegué muy lejos, eso es lo que dije Eso es lo que quiero decir, no llegué muy lejos así que no os perdáis de nada No puedo llegar hasta allá, no Con cuidado Ostras Cuidado con Me pone muy nervioso Bueno Uff Estoy full nervioso, gente, porque Pues porque O sea, es un mundo complicado Como comenté ya Intenté pasar Intenté pasarlo Y casi me mató Y me mataron Por eso repetí el vídeo Pero no llegué muy lejos Solamente creo que grabé unos 5 o 7 minutos nada más Así que no os perdéis de mucho Pero igualmente creo que 5 o 7 minutos para llegar hasta este punto donde estaba Aproximadamente Me parece una tremenda tontería Creo que hasta ahí fue donde me morí No recuerdo No, aquí no fue Pero lo que sí Es que no he Me morí por confiado Porque Porque creía que Habían cierto O sea, a esos enemigos que visteis Que vosotros vieron en A este Yo intenté saltarle encima Para que se muriera Y resulta que Que no Que este tipo no se muere No se muere cuando le atacas ¿Sí? A este tipo Ostras A este tipo no A este ni a este Creo que se le pueden matar Así que No voy a estar intentando Eliminarlos Porque Realmente que Es muy arriesgado Ostras Ya veis que es muy arriesgado O sea, imaginais si no hubiese tenido el El ¿Cómo se llama? Ostras El Ahora No, gente Esto está complicado Hay que ir Ahora Vale, vale, vale No, tío Vale, pero A este sí le puedo matar Así que Quita Y a este Ahora No puede ser Gente, no No voy a No No voy a volver a grabar A repetir la grabación Vamos a ir directamente para allá Porque Porque O sea, no quiero repetir la grabación Sí También, o sea Obviamente que Uf, casi me mato También es que O sea, si es que muero así Porque Si es que muero una vez No es que vuelva a grabar enseguida Si muero, muero O sea Eso también creo que es gracioso Ver Ver cómo muero Porque, o sea ¿Qué tiene? O sea A mí me gusta O sea Como digo Esa es la gracia De estos gameplays Que Ver Las tonterías que hace Las tonterías que suele O las fallas que suele hacer El El jugador Eso para mí es lo gracioso En un gameplay Las fallas Y las tonterías Y de ahí uno Uno se mata de la risa Claro que Ahorita creo que No 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 causó gracia Esta muerte Esta muerte mía Pero Pero igualmente Tampoco creo que sea tan O sea Como para ponernos a A repetir la grabación Claro que si vuelvo a morir Más veces seguidas Ahí sí voy a tener Claro Esa es la diferencia Que cuando ya muero Ya muy seguidamente Ahí sí ya tengo el derecho De volver a A empezar la grabación Vale Con cuidado Y ahora Uf Vale Guérate tío Vale Si hubiese sabido Que se le puede matar Cuidado Es que me da miedo Quita Uf Cuidado Cuidado Quita Ostras Uf Bien que no toque Espérate Espérate un segundo Pongámosle pause Eh Vale Ahorita que veo Mi tablet Tengo un mensaje De una amiga Y si se está grabando bien Perfecto Continuamos Ay quería agarrar eso ¿A dónde me lleva esto? Es como que muy No 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 Es muy arriesgado Es muy arriesgado Agarrar esa vida Vamos a ir para acá Cuidado Ostras Esto se cae Uf 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 Cuidadito Espérate un momento Que se me están Ya empezamos con la alergia Espérense Vale Seguimos jugando gente Rápido 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 Eso Vale Pruebo el control Pruebo el saltar Porque Como ya sabéis Que yo juego a oscuras No veo No veo los botones No veo los botones Y aquí Como siempre grabo a oscuras No puedo ver los botones De la PC Y Es necesario comprobar El botón de saltar Porque a veces Puedo estar Alguien me da Un bendito checkpoint De una buena vez Por todas Oye En serio No hay No hay ningún Bendito checkpoint En todo este En todo este bendito nivel Vale Le voy a matar Aquí vamos Váyanse de aquí Realmente que este juego Vale Por fin Por fin Por fin Menuda odisea Para llegar a ese checkpoint Rápido Rápido Vale Cuidado Ahora Agarra Agarra la vida Y aquí Cuidadito Eso Movámonos Esto se cae Mejor es Creo que Lo mejor es no comprobarlo Muy bien gente Conseguimos el tercer tauna Esperemos poder Coger el bonus Y que Y que Si Esperemos poder Coger el bonus La contraseña Con cuidado No Ostras No me arriesgo Gente No me arriesgo No me Prefiero Prefiero quedarme sin bonus A no arriesgarme Así que Vamos a ver Vamos a ver Muy bien gente Ahí tenemos el De hecho lo voy a anotar ahorita Si Para no anotarlo después Espérense que tengo el esfero tapado Destapado el esfero Muy bien Ahora si La clave es Cuadrado Cuadrado X Triángulo X Cuadrado Círculo X Perfecto gente Ahí tenemos el El Como se llama El La contraseña Ahora vamos a ir a Heavy Machinery Maquinaria pesada Creo que es Seguimos en el nivel Heavy Machinery Ahí es para saltar O No Si yo creo que si Tío Como llego por allá Ah vale Que es por aquí Y yo pensando que Se tenía que Para llegar Hasta allá Se tenía que ir saltando Vale Cuidate Que más crash En estas cosas Vale Esto no es tan complicado Ostras Mejor me callo Ahora Uff Muy bien Quita Uff Cuidado 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 Ahora Y esto que es Esto se cae Estas escaleras Es que No se si vosotros O sea Veis que O sea Hay como La La No te muestra Bien la La perspectiva O sea Pareciera que Estuviera más adelante Pero luego Cuando bajas No No está No está Adelante O sea Está Está ahí mismo O sea Está aladito No sé si me explico O sea No puedes Calcular bien La distancia A veces Bueno Dejémonos de chorradas Y Sigamos con la Jugando El videojuego Perfecto Vale Estaba viendo La batería De la PC Si es que Vale Eso se cae Y esto me imagino Esto no sé Para qué será Tú Vete aquí Creo que se puede ir Para arriba Ah Ya Sabía que esto me iba a botar Para arriba Agarra Perfecto Ahora sí Cuidadito Vale Ahorita nada Me puede hacer daño ¿Cómo llego por allá? Vale Muy bien Muy bien Gente Muy bien Uf Esto ya no está fácil Gente Esto ya no está fácil Uf Cuidado Cuidado No Esto ya no está nada fácil Perfecto Conseguimos un Nitrus Brio Creo que sí Conseguimos abrio Vale Yo Mientras Cuando yo Estuve Ya sabéis que Como no obtuve La última contraseña Me tocó empezar Desde mucho antes Y en uno de los niveles Tratando de llegar Hasta aquí Fuera de cámara Obviamente Llegué A este nivel Pero con Las fichas De neocórtex Y No me se me hizo Nada fácil Así que me imagino Que con nitrus Brio Tampoco se me va a hacer fácil Pero bueno Para vosotros Es primera vez Que me vais a ver aquí Así que Desde ahorita Digo que no es nada fácil Pero vamos a ver Que nos depara El destino Vale Tenemos vida Muy bien Exactamente así Fue como morí A la tercera o cuarta caja No pude llegar Y me morí Con la cara Con las fichas De Ostras De neocórtex Pero que es eso Eso es Bonos O Uff Fuera de aquí Tío Lo que si no sé Es Si es que eso Me da Me da contraseñas Me da contraseñas De guardado O que me dará No se Vale Vamos a ir por el lado Izquierdo Lo que Lo que más me está Me está Me está asustando Este nivel Es que no hay No hay checkpoints Como pudiste ver Este Nos tomó Mucho tiempo Llegar al checkpoint Espera Quiero llegar A esta de acá Vale Ok No me deja No me deja ir Por la izquierda Hay que Hay que tomar El de la derecha ¿Escucháis eso? Es el La El ¿Cómo se dice? La musiquita del final Del final del cada nivel El sonido de La máquina Ahí está De esta especie De vórtice Y acabamos el nivel Gente Muy bien Vamos ahí Great Great significa Genial O gran O Si Genial Muy bien Continuamos No se Creo que me animo A subir los capítulos De Crash Bandicoot Hoy día Ahorita todavía No vamos a acabar el capítulo Vamos a ver Cómo nos va En este nivel Pero O sea Si me están Dando ganas De grabar los capítulos Llegamos a no sé qué Cosa de Cortex Poder de Cortex O Cortex Power Poder de Cortex O Cortex de Poder Si Poder de Cortex Sería Oh Mirad gente Ya por fin Llegamos a las instalaciones Parece que Llegamos al Al laboratorio Secreto De De Neocórtex Parece Qué guay Cuidado Cuidado Agarra el Acu Perfecto Tenemos Vida Infinita Vamos rápido Vamos Tú quita de aquí No sé quién eres Ah Si Si lo conozco Si lo Ya me acordé Él se llama Cuidado Vamos rápido Uff Ostras Espérate que me Que me está volviendo A picar la nariz Ese Ese tipo Ese tipo Si recuerdo Quién era Para los que En uno de mis capítulos Pasados Había comentado Acerca de un vídeo Que Que Atribuye Al Crash Bandicoot Una especie de Un vídeo Una Una canción Un vídeo Un tipo Un tipo canta una canción De Crash Y habla acerca De esa rata Esa rata Se llamaba La rata Rata Gatzer Creo que se llamaba No sé cómo se llamará Pero Creo que era una especie De jefe O sea Al menos en la En la En el vídeo Que comenté En el vídeo Que os estoy comentando Se llamaba Ratava Gatzer O sea Perdón Se llamaba Ratava Gatzer Y pareciera Que fuera una especie De jefe Al menos así Así parecía En el vídeo Vale Cuidado Ostras Esa cosa es rápida Vale Cuidadito Ahora Ah vale Eso me mata De una Ah claro Es que ya no tengo A la cuaco Claro Ya no tengo A la cuaco O sea Es que yo Yo creía Que todavía lo tenía Y por esa razón Tío ¿Cómo pasó ahí? Vale Vale Hay que esperar Ahora Vale Ábrete Ábrete Sésamo Tú Muérete Uy No No puede ser Vale Esto ya se está complicando A ver A ver señor Deje pasar Permiso A los bandicoots Bandicoots Sí bandicoots Uf Casi me mato A ver señorita O señor Lo que quiera que sea Yo que sé Si es hembro macho Yo que sé Pero Usted Déjeme pasar Ahora No tío Cómo me pudo haber dado Creo que aquí se me van a ir Todas las vidas Gente Parece que sí Vale Cuidado A ver señor Deje pasar Por el amor De su mamá Robótica ¿Me quiere? Tío Pero cómo es posible ¿Cómo paso con este tipo? Uf Casi me voy Rápido Tío Pero cómo A ver A ver Algo Cómo pasé yo al principio Es que no entiendo No me queda bien claro Cómo rayos fue que yo pasé al principio Ahora Creo que hay que esperar Hasta que ese tipo Esté totalmente allá Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Ahora Es imposible O sea Parece imposible Todo es posible en la vida Gente Pero O sea ¿Cómo? Vale Tenía que hacerme un poco Para la Un poco para la Para la derecha Creo Creo Rápido Ni te pienses morir aquí Crash ¿Y aquí cómo le hago? Creo que si me quedo en el centro Puedo Vale Sí Rápido Rápido Vale Creo que eso está por arriba O sea Eso me va a matar en el salto ¿Sí? Pero estando O sea Es que Pareciera que el rayo pasara por Esa parte donde tengo que saltar Pero no está ahí Si no está como decir en el aire Está más arriba Ahora Vale Aquí pareciera que pasara el rayo Pero en realidad no Pasa por arriba Esas son las cosas que digo Chuta Este juego Te pone muy mala perspectiva Tienes que tener Un muy buen sentido De la perspectiva Para darte cuenta de eso Vale Ahí hay un señor Que me está tocando las narices Ahora No tío No No Holy Tengo que empezar desde Sí Tengo que empezar desde acá Uf ¿Quién iba a decir Que esto sería complicado? Bueno Era Crash Usted No me fastidie Rápido Vale Típico Ahora Ahora las cosas Me parecen más fácil De uf Una vez que paso Cierta Cierto lugar Cierta trampa Por decir algo Cierto Cierto momento Ese lugar Se me hace más fácil Cosas de la vida Si ya lo pasas Se te hace fácil Vale Usted Ok Es que La La emoción O sea La metí Le cliqué Tanto a la Z Que Uy cuidado Le cliqué Tanto a la Z Que se me fue La parte de abajo Del dedo Que se me O sea Le cliqué tan fuerte Que se me fue Que se me fue Todo el dedo Y clickeó El Otra tecla Vale Cuidado Rápido Rápido Uf Perfecto Vale De que llego Llego Pero El problema Ahora es Es que ni siquiera Sé lo que es Ese animal Que será Que clase de animal Será Un animal Mutado De neocórtex Quita Que tu hermano Tu primo Lo que quiera que sea Ya me mató Rápido Agarra las gumpas Vamos Cuidado Cuidado Ahora hay que esperar A que el tipo Se vaya para allá Y luego lo atacamos Muy bien Al fin gente Al fin Disculpadme por A ver Crash Casi nos morimos Por esa tontería Que acabo de hacer Vale Como llego para allá No sé Pero yo hago el giro Mientras estoy en el aire Porque no sé Me da como Me da la sensación De que salta más alto Y al darme esa sensación Me da más confianza En el salto Perfecto ¿Se puede? No, si se puede Ah, ya pasamos el nivel Perfecto Pero antes vamos a agarrar Estas Las gumpas De estas cajas Ahorita que me doy cuenta Estos dos últimos niveles De hecho Los niveles de este capítulo Son cortitos Pero O sea Te sacan un buen rato Te sacan unas buenas muertes Como por ejemplo La muerte Las muertes Que vosotros visteis ahorita ¿Sí? Núbiles muy cortitos Pero Realmente que te sacan el sudor Bueno gente Yo creo que hasta aquí No más vamos a dejar Este capítulo De Crash Bandicoot 1 ¿Sí? Este Igualmente creo que voy a grabar Uno de seguido Pero Igualmente Como digo Gracias a todos chicos Por haber visto este capítulo Nuevo de Crash Bandicoot ¿Sí? Así que Si os gustó Darle me gusta Comenten Si es que algo les llamó la atención Este Yo estoy Abierto a opiniones Y ¿Qué otra cosa más? Eso no más gente ¿Sí? Nos veremos en el siguiente capítulo De hecho vamos a ver un poco Del siguiente De este nivel Generator Cuarto del generador O habitación del generador Mira quién está ahí Es Cortex Hola Cortex Pero bueno Este Ok Esa cara de Cortex Esta cosa de Cortex La pantalla Con la cara de Cortex Da muy mal rollo Me pareciera que estuviera Estuviéramos en la deep web Gente Pero bueno Hasta aquí nomás llega este capítulo De Crash Bandicoot 1 Gente Así que Muchas gracias a todos Y nos veremos en el siguiente capítulo De Crash Bandicoot O de lo que subo Así que Cuídense mucho Nos vemos Chao Chao Chao